Este es el rostro del éxito, es Fernanda Castillo y la charla exclusiva que tuvo con Bobo, minutos después de la premier de su película Una Mujer Sin Filtro. Ay sí, yo la verdad es que Dios, siento como si hubiera vivido el proceso de Paz López junto con Paz López a través de la película, tanta emoción y tantos nervios guardados para este momento. Me siento muy contenta, pero estoy esperando la verdad con nervios todavía el viernes, el viernes que se estrena esta cinta. Tierra los ojos y pon la mente en blanco, cuando los abras serás capaz de expresar lo que sientes para que el dolor de pecho desaparezca. ¡Ey, mi teléfono! ¡Mi celular! ¡Agárrenlo! ¡Mi celular! ¡Dame el pinche celular o te arrasco la cabeza! En esta noche de gala, Una Mujer Sin Filtro se convirtió en trending topic. Fernanda Castillo agradeció el apoyo de todo el público. Paz López conquistó a todos los asistentes a esta exclusiva premier. Muchas gracias, gracias por apoyar mi carrera, gracias por seguir este momento que es tan importante y quédense sin filtro. Yo creo que si algo dice esta película es hablemos, conozcámonos, querámonos, respetémonos y eso es lo que te da la valentía para no tener filtro, ni con la sociedad, ni contigo mismo, ni con la gente que te quiere. Que la gente que te quiera, te quiera como eres. Una Mujer Sin Filtro llegará a las salas cinematográficas de nuestro país el próximo 12 de enero. No se la pierda. Porque una tendera me va a reemplazar solo porque te la quieres coger. Enferma, es lo que estás y esta es la única manera de curarte. Tome sus cables y métaselos por donde le quepan. Y no me tardo tres meses, en una hora te monto una puta exposición. ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que haces? ¿Y qué quiero decir? Ya, 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 ya. ¡Gracias, ya, 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 ya! Gracias por ver el video.